La esperanza Con los lamentos es posible deprimir a quien más nos ayudan. La conversación triste con los tristes deja a los tristes mucho más tristes. Quien diga que Dios dejó de amparar a la humanidad, medite en la belleza del sol en cada alborada. Una iniciativa de bienestar universitario del Área de Desarrollo Humano. Puntos por bienestar para todos.